¿Qué tal amigos? Yo soy DJ Slash 20 y el día de hoy te traigo 80 interesantes datos sobre España. Muchos diferentes grupos de personas se han establecido en España a lo largo de la historia. Esto incluye ibéricos, fenicios, griegos, romanos, visígodos, celtas, vascos y los moros, que son musulmanes que se convirtieron en el norte de África. Algunas de sus comidas típicas son la tortilla de patata, el gazpacho, las paellas, los calamares en su tinta y el chicharro al chacolí. La moneda oficial española es el euro desde el año 2002, moneda oficial de la Unión Europea. Anteriormente se trataba de la peseta, moneda oficial de España. Se cree que la pluma se originó en España hace casi 1.400 años. La contribución más perdurable de España al mundo es su lenguaje que ha sido llevado a América con la expansión del imperio español en el siglo XVI. Actualmente más de 400 millones de personas hablan español en 22 países, incluyendo entre 40 o 50 millones que lo hablan en los Estados Unidos. Debido a que los montes Pirineos fueron una significativa barrera en el norte, ya que España está solamente a unos cuantos kilómetros de Marruecos hacia el sur, España comparte mucho de su historia temprana con África. La península ibérica fue uno de varios refugios durante la última glaciación, por lo que el norte de Europa fue repoblado mayormente desde España, una vez que la edad del hielo terminó. Españoles famosos incluyen a Seneca, Adriano, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Salvador Dalí, El Greco, Pablo Picasso, Francisco de Goya, José Carreras y Plácido Domingo. El antiguo acueducto romano de Segovia fue construido en el siglo I y aún proporciona agua a la ciudad. Esta construcción romana es una de las mejores preservadas. En 1603, el navegante español Gabriel de Castilla se convirtió en el primer hombre en ver, por primera vez, la Antártida. El explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubrió California. El también español y navegante Juan Sebastián Elcano fue el primer hombre en circunnavegar el mundo. El explorador vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en ver el Océano Pacífico. La primera novela fue escrita por el autor español Joanot Martorell y ésta desempeña un importante papel en el desarrollo de la novela occidental. Los fenicios que entraron a España en el siglo VIII a.C. la llamaron Spán o la Tierra Escondida. El idioma oficial de España es el español de Castilla con un 74%, aunque también el catalán con un 17%, gallego 7% y el vasco 2% también se hablan. Tomás de Torquemada fue el primer gran inquisidor durante la España de la Inquisición. Su nombre ha sido asociado con el horror de la Inquisición, el fanatismo, etc. Irónicamente, él era descendiente de un converso. En 1832 su tumba fue violada y sus huesos fueron robados y quemados. Durante la última edad del hielo, la mayoría de Europa estaba cubierta por glaciares, pero casi toda España estaba lo suficientemente al sur para escapar del hielo. Consecuentemente, plantas que fueron barridas de Europa sobrevivieron en España. Este país cuenta con 2.000 especies de plantas que son únicas. El nombre oficial de España es el Reino de España. El rey Don Juan Carlos asumió el trono en 1975, pero en 2014 decidió abdicar el trono y unos días después su hijo fue nombrado rey, el rey Felipe de España. El inventor Manuel Jalón Coromina se inventó el trapeador en 1956. El marinero e ingeniero Isaac Peral, que vivió de 1851 a 1895, diseñó el primer submarino militar totalmente operativo. El cirujano y científico Miguel Cervet, que vivió de 1511 a 1553, fue el primer europeo que descubrió la circulación pulmonar. El doble agente Joan Puyol García es quizá la única persona que ha recibido una cruz de hierro tanto de los británicos y los alemanes. Su nombre en código era Garbo y desempeñó un importante papel en el éxito del día D al final de la Segunda Guerra Mundial. España es el hogar de un tipo de mono sin cola, el macaco, el cual es el único tipo de mono salvaje que vive en Europa. Los moros, quienes dominaron España durante 800 años, introdujeron nuevas técnicas científicas a Europa, como un astrolabio que es para medir la posición de las estrellas y los planetas. Durante esa época, Córdoba, que era el corazón del territorio de los moros en España, era la ciudad más moderna de Europa, con alumbrado público y agua corriente. El famoso poema Cantar del mío Cid cuenta la historia del legendario El Cid, un héroe español en la guerra entre los cristianos y los moros. El poema fue basado en un hombre real, Rodrigo Díaz de Vivar, que vivió de 1043 a 1099. Él, de hecho, era un mercenario que peleó de ambos lados. Su nombre, El Cid, proviene del árabe que significa el señor. España es el segundo país más grande en Europa occidental, después de Francia, y el segundo más montañoso, después de Suiza. En las Islas Canarias vive el drago, árbol del que se creía era la fuente de la sangre de los dragones, porque su fruta naranja contiene un espeso líquido rojo. En la isla de Tenerife, el más antiguo y grande drago alcanza los 21 metros. Su resina es usada para teñir violines stradivarios. El 1 de noviembre de 1478, el Papa le dio al rey español Fernando V el poder para iniciar la Inquisición Española, durante la cual las personas fueron torturadas para probar que eran verdaderos cristianos. Miles de conversos huyeron de España a medida que la Inquisición esparcía el miedo por toda Europa. Durante los primeros 50 años, 25.000 personas fueron ejecutadas. La Inquisición fue finalmente abolida el 15 de julio de 1834. En 1492, Fernando V y la reina Isabel pagaron a Cristóbal Colón para explorar el oeste en busca de una nueva ruta hacia la India. Colón puso pie en una de las islas de las Bahamas por error. Su error hizo de España una de las naciones más ricas del mundo durante un tiempo. En 1588, el rey de España envió 133 barcos a Inglaterra. La mitad de los barcos se hundieron debido al clima tormentoso o mientras peleaban contra la marina británica. Esto fue una derrota significativa para este país y marcó el principio del fin del poder global español. Es el productor más grande de aceite de oliva. Posee el 45% de la producción mundial total de aceite de oliva. En 2012, la población de España era de 47 millones, haciéndolo el país número 27 más poblado del mundo y el quinto más poblado de Europa. España está dividida en 17 regiones. 15 de las regiones están en territorio continental español. Las otras dos regiones son grupos de islas. Las más antiguas pinturas rupestres se encuentran en la Gruta del Castillo, en el norte de este país. Hay investigadores que creen que tienen 40.000 años de antigüedad. La segunda más antigua que se conoce está en Francia. La Gruta de Altamira, cerca de Santander, España, es también conocida como la Capilla Sixtina de las pinturas rupestres. El muro exterior de la Alhambra, en Granada, es una de las obras maestras de la arquitectura española. La Alhambra fue el hogar de los gobernantes musulmanes desde el siglo XIII hasta el final del siglo XV. La Alhambra es patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO y ha inspirado muchas historias y canciones. España es el segundo país más visitado del mundo después de Francia. Felipe III expulsó a los moriscos, que eran cristianos con antepasados moros, entre 1609 y 1614. Los moriscos habían contribuido significativamente al desarrollo económico español. Una vez que los expulsó, su reino vio el declive de España como una gran potencia europea. El costo anual estimado de la desertificación en España debido al cambio climático es de 200 millones de dólares. Los vascos fueron grandes guerreros y las únicas personas en España que nunca estuvieron totalmente bajo control de los romanos. La región vasca de España es una de las más prósperas. Los musulmanes fundaron la primera universidad española en Valencia en 1209. Las inscripciones a universidades españolas se fueron más allá del doble, de 692.000 en 1982 a 1.540.596 en 2001. Los moros ocuparon España por 800 años. Consecuentemente, casi 4.000 palabras árabes han sido absorbidas al idioma español. Por ejemplo, palabras que comienzan con al son derivadas del árabe. Los moros también estaban avanzados en medicina, ciencia y astronomía, y palabras árabes como álgebra, alcohol, química y alcalino entraron al lenguaje. Aún palabras como jaque mate, influenza, tifón, naranja y cable pueden ser rastreadas hasta orígenes árabes. Bueno amigos, pues yo soy Dejote Slash 20 y te agradezco que hayas visto mi video. Si te gustó, no olvides darle like y compártelo con tus amigos en cualquiera de tus redes sociales. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete para que estés al tanto de mis futuras subidas. Yo soy Dejote Slash 20, pero no me despido sin antes recordarte que compartir la cultura no te la quita, sino que te hace sabio. Así que, nos vemos en el próximo video.